Hoy, esta noche, voy a declararle mi amor a Cedric Mejía. Ay, bueno, pues yo me guste guapo. Supuestamente, supuestamente. Y encargué unas florecitas. Voy a poner pétalos de rosa aquí esparcidos en la mesita. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Y tú? ¡Abrázame! Tenía mucho sin verte. Es que te voy a decir, no quiero que... Creo que con toda confianza, con todo... Con toda la confianza del mundo y con toda la sinceridad me contestes. Porque, no sé, a mi amor, yo también soy como un miedo. Yo lo que decí, te voy. Pues la neta del chile es que siempre me has gustado. O sea, lo que quiero decir, me gusta. O sea, lo que quiero decir, te voy a decir. Espera, no, no. Sí, neta, no tienes idea, lo que me gusta, güey. Neta, me gusta. Ale, no pasa nada, güey. Un beso. No, porque yo, o sea, no, güey. Un beso. No, güey, ya, ya. Un beso, güey. Ya, ya pedimos. Un beso nada más. Ya, es que ya habíamos quedado ahí en la mesa de que ya lo íbamos a platicar de eso. O sea, aquí tal vez no tengo nada abajo. Ay, no. Ay, no, qué cosita tan linda. Yo lo amo a usted. Miren qué cosita tan hermosa. Es una cosita bella. Vean. Ay, no, la cara de pura chiquiadera. Esa cara es pura, pura chiquiadera, ¿verdad, papi? Ay, qué cosa tan bella. Ay, no, pero sí. Ay, qué onda, morritos. Yo soy Alex, y sean bienvenidos a mi canal. Persona. Ay, qué onda, morritos. Pues traemos un videíto nuevo al canal. Un videíto que la verdad sí me habían estado pidiendo bastante. Yo leo sus mensajes siempre en mi Instagram. Que, por cierto, si no me sigues, no sé qué estás esperando. Aquí te lo voy a dejar. Es muy fácil. Solamente necesitas picarle al botón de seguir. Súper, súper, súper pelada. Aparte es gratis, wey. Pero bueno, yo siempre, siempre leo sus mensajitos. Quizá no puedo contestar todos. Pero una de las cosas que me pedían bastante era que le hiciera una broma a Cedric. Que ya era justo innecesario. Entonces, como ya vieron en el título del video, hoy, esta noche, voy a declararle mi amor a Cedric Mejía. Voy a decirle cuánto lo amo, voy a decirle lo que de verdad siento por él, lo que he sentido todo este tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pues muchos de ustedes siempre están especulando de que, ay, se ve que a Cedric le gusta a Cedric. Ay, se ve que a Cedric le gusta a Alex. Aparte no nada más ustedes fallan casita. No nada más ustedes la gente que me ve. También la pinche Kim. Queen en su momento también decía de que, ay, es que ellos son novios. Y de que, ay, somos un trío y hacemos un trío nosotros, tres, Queen, Cedric y yo. Pero sí, entonces, ahora es momento ya de hacerle una broma a Cedric, de decirle cuánto estoy enamorado de él. Ya había hecho un video parecido, pero fue una broma para Queen. En la cual, si no lo has visto este video, te invito a que lo vayas a ver. Busca broma a Queen, estoy enamorado de su novio. Algo así, algo así. Era de que, era una broma donde Cedric y yo supuestamente estábamos saliendo, estábamos conviviendo mucho, estábamos siendo muy amiguitos y así. Pero bueno, ahorita yo tengo casa sola, supuestamente, Kimanda, no sé dónde. Entonces, yo ahorita le voy a hablar a Cedric y lo voy a invitar a mi casita para que venga y, pues, estemos aquí, pasemos una tarde bonita. Pero lo que no sabe es que le tengo unas sorpresitas preparadas. Le tengo unas cuantas cosas románticas para amenizar esta noche de amigos que se caen bien, que se quieren mucho como bros. Pero, en realidad, voy a declararle mi amor y lo voy a tratar de poner súper incómodo. Voy a tratar de que se quiera ir de la casa de tan incómodo que se siente. Pero bueno, vamos a llamarle. Bueno, aquí está ya el buen Cedric. Le pongo un altavoz para que escuchen. ¡Hola! ¿Qué hablas? Sí, soy milagroso. ¿Cómo estás, hermosito? ¿Qué? Aparte de guapo. Empezamos fuerte. Bien, bien, bien. ¿Qué rollo? ¿Qué va a ser hoy o qué? Nada, voy a ir ahorita a recoger unas piezas de mi computadora. ¿Unas qué? Unas piezas de mi computadora y regresar a la casa nada. Ok. ¿Y qué pedo? Pues, miran, tengo aquí casa sola. Podemos hacer un desmadre aquí en la casa. Podemos de qué comer, ver películas o algo. No sé si le quieras caer. ¿Algo? Arre, un fortnitecito. Acá con mi play, yo la compu. Vale, pero aquí, bueno, ahorita yo creo que me desocupo más. Ahora, yo creo que me... ¿Simón? Sí, está bien. Unas dos horas, si quieres, ya que ya sea de noche y así. Ok. Un pinche cagadero que sé dónde estás. Ya, que voy a matar unos tres millones. No, mami. Te mando mensaje, pues ya que me desocupe y ya que ve para allá, va. Arre, pues acá te veo en la casa. Ya quiero verte. Está bien, ya. Sí, no te veo. Ya sé. Ok. Bye. Bye, bye. Ay, hermoso. Me dijo que él también me extraña, que también me quiere ver. Yo voy a preparar todo para esta velada, para que tenga una velada romántica, una velada bonita. Y se imaginan que me digan, bro, es que si me gusta. Sí, como si esas cosas pasaran. ¡Trú! Obviamente no va a pasar. Se diría que es 100% heterosexual. Hasta donde yo tengo entendido, ¿no? Supuestamente. Pero bueno, pues nada, yo voy a comenzar a ocultar cámaras alrededor de toda la casa. Ya tenemos, como ya les había dicho, ya tenemos cámara de seguridad desde hace tiempo aquí en la casa. Entonces también esa cámara sirve de mucho apoyo. Porque pues ellos saben que esa cámara está ahí 24-7 y está grabando 24-7. Entonces, pues eso ayuda bastante. Pero bueno, yo me voy a poner guapo porque ahorita vengo llegando del gym. Vengo a decir que bien, pues, pues así, atleta, mujer. Y pues nada, sin más ni menos, comencemos con el vídeo. Ay, bueno, pues yo ya me puse guapo. Supuestamente, supuestamente. Y encargué unas florecitas. La verdad, no quería darle un ramo porque siento que un ramo se iba a ver como muy aparatoso llegando y así. Entonces, lo que planeé mejor es, miren, ya tengo la mesa servida. Ya está servidita. Lo que planeé mejor es voy a poner pétalos de rosa aquí esparcidos en la mesita. Vamos a ver. ¿Me quiere? No me quiere. ¿Me quiere? No me quiere. Me dijo que llegaba más o menos como a las 8. Son 7.10 de la tarde. Entonces, yo ya tengo lista la comida. Que obviamente yo lo cociné. Ay, qué bonito se está viendo. Güey, tengo años. ¿Cuándo fue la última vez? Fue hace 84 años. No, no tiene años. Desde la última vez que yo organicé una cena romántica. Y que así que me enmeré y que hice cosas bonitas, que igual puse flores en la madre. Tiene años, no han pasado demasiado tiempo. Pero pues bueno, no pasa nada y habrá con quién. Bueno, entonces las cámaras ya están escondidas. Aquí ya tengo preparada la cámara de seguridad que tenemos. Esta normalmente va allá arriba. Se puede controlar desde el celular. Se puede controlar todo. Entonces, ahorita que llegue, ya tengo montada también la cámara de ella escondida. Ya está todo listo. Ya les digo hasta la comida. Aquí tengo yo espagueti de ayer con carne molida. Entonces es lo que le voy a dar de comer. Porque hasta cree que le voy a cocinar. Para esto ya lo teníamos, mira. Y bueno, pues yo voy a esperar a que llegue Shechito para que comience esta broma. Bueno, ya está todo listo para esta broma. Ya me hablaron de la portería que es de que está abajo. Ya viene subiendo, ya están grabando todas las cámaras. Así que pues nada, comencemos con este video. Y bueno, ya está todo listo para esta broma. Sí, pues dije, gracias a mí, papi. Ah, ¿para nosotros? No romántica, pero... Pues nomás, había flores y dije, no sabía. Voy a decorar. ¿Y qué me cocinas? Eh, no te cocine nada. Ah, ok. Pero ya tenía listo... ¿Pero qué te sonido? Sí, es varonil. Es varón. Sí. Oye, ¿sintes o no? Sí, sí. De hecho, si te comienzas. Ayer hicimos espagueti con carne y así. ¿Y es? Sí, sí. Te lo voy a cargar. Sí, ¿es mucho frío? Bastante. ¿Cómo has estado, hermosito? Bien. Muy bien, ¿estás bien? Bien, también aquí. Solo, ya sabes, sin ningún perro que me lave. ¿Mucho frío o qué? Mucho frío, güey. ¿Cómo te voy a llevarlo solo? Ah, ya duerme solito. Bueno, ¿cómo te has sentido respecto a él? Bien. Tengo mis días. Mis días buenos y malos. Vamos con todo. Oye, pues, estás haciendo bien la notería, ¿eh? Te veo más así. Más así, más gala. Yo creo que yo sé que lo he comido muy bien. Sí, como, pero... Sí, te veo más delgado. Sí, sí, te veo muy bien. A ver, ¿tú te lo separa? Sí, bastante. Qué pedazo, ¿te quieres comer, eh? Sí, sí, como, pero no, ya no me gusta. Yo aparte ya no puedo comer. Sí, me gusta. ¿Te gustó la cena o no? Sí. Oye, ¿tú cómo te le has? ¿Qué bueno que te gustó? Yo puse copas y no sé si... ¿Te dicen la toca, mi quito? Sí, no sé si no se compren la copa. Seguimos. ¿Por qué le quitaste la mezcla? Porque es así, ya... Dices que ni a ver lo bonito que había hecho para ti. ¿Y después? ¿Esta primera vez te quieres dar bien? No. Las compré yo para ahorita. Ah, ¿para ahorita? Sí. Ah, o sea, yo era como planeado todo el día. Pues, no planeado, pero... No era el romance. Ajá. Pues no tanto de romance, ¿verdad? Pero... Pero sí. Con el provecho. Con el provechito. Voy a quitar esto de aquí. Otro tema. Porque no sé a qué mal que cumple. Pues te preguntarás, ¿por qué? ¿Por qué te hice todo esto? ¿Por qué tan román? ¿Por qué tan romántico era así? ¿Qué? No, en verdad. Pues, no me lo preguntaran en persona. ¿No te lo preguntabas? Pues, sí, un poquito, pero... ¿Cómo te lo preguntarás? ¿Cómo te lo preguntarás? ¿Tú crees? No sé. Ya no te lo he hecho en hacer un amigo. Bueno, mira. Pues no sé. Ahorita que ya estás soltivo, pues me... Me da gusto. Me da gusto, la verdad. Porque siento que te hacía falta ya ese aire ahí de andar solito y tus cosas. O sea, que ya no sé, todo el día alrededor del amigo, porque no manis. O sea, no podemos hacer nada. O sea, esto, ¿cuándo? Esto lo hubiéramos hecho con la mina. Y no tiene nada de malo, ¿no? Pero para ti no hace falta nuestro tiempo como hermanos, como bros, como amigos. No crees. ¿No crees? Sí, pero yo se la con... No, sí, te entiendo. ¡Obvio! ¿Por qué nervioso ese de... ¿Por qué nervioso? Me estás hablando de nervioso a mí y ya no sé qué está pasando. Es que tengo algo que decirte, algo que me he pensado mucho en ti, si te lo digo o no, porque pues me invitaría que te las go... Oye, ya me dio calor el clima. Porque esto puede cambiar muchas cosas y la neta no me gustaría, me quiero que con toda confianza me digas si... O sea, que traes con las flores como... O sea, chiquitas. ¡Wow! Te va a hacer un placer, ¿no? ¿No te gustas de... ¿Sabes que siento... siento menos que hagas eso? ¿Por qué? Porque te estoy yo poniendo las flores y las de... No, estoy haciendo como que sin espacio. ¿Has cogido encima en una capa, compétanos? Sí, no. ¿Tú sabes que yo te estimo mucho y siempre, todavía te voy a dar un caráneo muy grande y te lo he dicho muchas veces, ¿no? Pero ahorita que... pues estás un te loco. Es que todavía no quiero que... Quiero que con toda confianza, con todo... Con toda la confianza del mundo y con toda la especialidad de lo que es que es... Porque, o sea, yo también estoy conmumido. La verdad es que ya... Bueno, la neta de Chile sí que siempre me ha asustado. Desde que estás con Julio, o sea... Siempre ha sido como que... Pero, pero, Gustavo, Gustavo, a la atracción. A la atracción física. A la atracción física. A la atracción física. Pero pues, o sea, tú sabes que siempre he sido bien el esposo contigo. O sea, me has pasado. Porque... Tú no me has adorplicado nada. Tú sabes que es la que escucho. Te quiero mucho. Ya me vas a hacer. No, no, no. Es que escúchame. Lo que quiero es llegar a entender en qué momento... Yo he dado como... Esa vez no se me fue en él, ¿sabes? Oye, pues si tú eres bien visto conmigo, eres súper atento conmigo. O sea, me hablas la puerta del carro también. Cuando nos subíamos y así. O sea, no sé. No sé. No sé. Uno siente cuando a alguien le gustas. O sea, de mi parte, se pasa que está bien que me hayas expuesto como siquiera. Porque si hay que dejar las dos estrellas para que nos preste a mal ver, en las interpretaciones a futuro, ¿sabes? No. Te digo, ya te me había dado el punto. No, no me pasa nada. O sea, contigo. O sea, prefiero que me has encontrado. O sea, que has tenido la compensa de... de contármelo a romperme en una escena romántica. Pero, o sea... Que me has dicho, ¿sabes? Pero, ¿qué me has dicho? Bueno, teníamos esto bonito y... No, lo que... Lo que yo he hecho. Lo que he hecho, lo que he hecho, de verdad. Bueno, me acordamos como que no hay nada. Como que eso no pasó. Como que... Por favor, creo que si hay que dejarlo mejor para los dos. Para. ¿Le habías contado al hermano? Todo el mundo sabe, güey. Acabando un poco que todo el mundo sabe. Todo el mundo sabe. Es que todo el mundo sabe. Pues es que créeme que yo no, güey. Yo las cosas las hago porque generalmente te considero un muy buen amigo, y yo te he dicho que me parece que los hijos quieren estar vivo, entonces... O sea, lo que quieras. Te vayas, te vayas, te vayas, te vayas. No mames. Qué vergüenza, perdóname, perdóname, perdóname. Perdóname, güey. Si vamos comiendo, ya. No hablamos del tema, pero hablamos del tema, por favor. Ya, no te vayas del tema. Ya, también, güey. Ya, perdóname, perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname. Perdóname. Seguido? Seguido. 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 A ver, no tengo que ver, está bien ¿Qué? Nada ¿Ah, ya le estás dando? Ya ¿Ya llevo nueve? ¡Qué perra! Claro En solo luego se va a hacer que esta más fácil ¿Eh? En solo se va a hacer que esta más fácil ¿Verdad que sí? Sí, una se va bien No, m*****, esto es bien perro la vida Prende como con las a***** Eso me prende Güey, si ni te jugas muy bien Que tiene solo como las manos o... No, que te hace jugar bien Sí, no, qué pedo A ver Bueno ¿Qué seguro? Nada, ahorita ya ¿Está todo bien? Sí, mano Sí, o sea, dame unos minutos y se lo pre... Sí, una vez que yo le voy a jugar Sí, mano ¿Está bien? Seguro Vale, pues Entonces, dame unos diez minutos y ya salgo para allá Cuando que llegue lo vean, me dame un tiro, pues Sí, bueno Ahora pues No, 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 me importa salir, güey Decirle un fan en favor Un amigo Porque le gusta A ver si le quedó el carro ¿Y qué? ¿Vas a pedir tú, pero qué? No te vayas, güey Vamos a tener una noche cada vez, pero... Yo puedo volver a mi casa, ahorita llegando a los 3 puntos No, ahorita llegando a los 3 puntos, te hice por ahí Pues igual me voy a ayudar superante O sea, nada más le ayudo en eso y ya son pedos Te mando un paquete, ya que me conecto ¿Te acompaño si quieres? No, pero no tengo que regresar hasta acá Es que es más para allá por donde... O sea, por eso, te va hoy, te acompaño y te regresas Nos regresamos para acá, para la casa y tenemos la... Es que se hace el ventale y ya hace un desmadre y te agarró a la mujer allá donde vivo Entonces, mejor voy, le ayudo a este wey Como es para allá, para donde vivo, wey Bueno, eso ya pasa No, es por lo que te dije nada No, 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 de verdad no, te lo juro No pasa nada, de verdad, tiene una mente de un mojero, de verdad que lo juro No, pues no pasa nada Júgame que no le vas a decir a nadie lo que tiene, no pasa nada, o sea, wey Te lo juro por Diego Maradona Pues un beso, wey, tan siquiera O sea, y nunca en la vida Nunca en la vida, no lo volvemos a dar No, no me hagas sentir así, wey Hazle un favor, de pano O un favor, la última vez un favor Sí, wey Pero como es un favor, wey Pues de compas, wey, como de que ahí está tu probadita Es que neta, siempre he tenido esa De que te ríes, wey No, 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 es que nada más Siempre he tenido esa escucha de Yo pensé que ya no íbamos a tocar el tema, wey Un beso, wey, un beso No, wey, ya, ya Un beso, wey Ya, ya, ya pedimos Un beso nada más Ya, wey Es que no te puedo decir ¿Por qué no me puedo decir? Porque tengo otra cosa que decirte Es que, o sea, wey Es que ya habíamos quedado ahí en la mesa Y que ya no íbamos a platicar de eso O sea, que tal vez te lo dejo nada abajo Ya, wey Es una broma Es una broma Güey, güey, güey Neta, neta No, 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 no Es verdad que te vas por tu amigo Ah, no ¿Qué? No, wey, ¿qué? Estabas poniendo una situación todavía más incómoda De la que yo ya estaba, o sea, de por sí, cenando, wey Un poquito incómodo Ya, es que mi intención de aquí fue muy incómodo Wey, perdóname, perdóname La verdad es que pongo la cámara aquí Güey, neta, neta Perdóname, wey Perdóname Estoy muy incómodo, wey Güey, luego, la neta Cuando me metí al cuarto dije ¿Me pongo la bata o me pongo pijama? Cuando me metí a la bata dije ¿Cuándo te dije? Sí, ya me tengo que ir Güey, neta, perdóname O sea, sí te quiero y chingo Y sí te tengo un putero de cariño Pero como compita, como amigo, obviamente Mi amigo hétero Güey Tengo algo que decir La neta es que sí, pero no me arreo Sabía que estabas grabando Eh, pero no te vayas Ahorita me pongo pijamita normal Y ahora sí jugamos bien y todo O sí tienes que ir con tu primo No, no, no pasa nada Güey, neta Ya no va a ser incómodo todo esto Te lo juro que era 100% broma O sea, todo esto fue planeado Es broma, pero si quieres no es broma Obviamente la Kim no está Pero porque no hacen sus cosas No porque le pidiera que se fuera Obviamente Entonces dije, ah, pues voy a aprovechar ahorita Que no está para hacerle esta broma Y que se Cuando me dijiste que O sea, que ya todo el mundo sabía Me quedé con que no O sea, pues todo el mundo piensa que O sea, qué pedo Qué momento O sea, no conectaba, güey Espero y la cuida No sé nunca por eso Es mi copita, amiga Es mi copita Tú sabes Anda queriéndole Pero de la bicicleta Y bueno, marritas Pues eso ha sido todo por este video Espero les haya gustado Amigo, sorry por haberte puesto En esta situación Pero ya hacía falta Era algo que estaba pidiendo Uy, mira Hay mucha gente que Por ejemplo, cuando me guardamos En mi verdad Ocho, güey Hacía gente que decía como que Ay, se gustan Se gustan Y mi comentario es que decía Que no les extraño Cuando se descanse Y yo de No, o sea, jamás Como diría el video Fue una oportunidad de raza Y no lo aproveché Imagínate que hubiera dicho que sí Que te hubieras dicho Que te hubiera dicho Que hubiera salido tuve Y vieras con los pantalones Que la gente hubiera dicho Güey, Alex te va a hacer una broma Así que ni la cura Dile que sí Hubiera estado perro, ¿no? Pero sí, gente Lo que dije aquí De que yo veía que Cedric También sentía algo por mí Es totalmente mentira O sea Era lo que no me jodaba Somos copitas 100% Pero bueno Los quiero mucho De verdad Suscríbanse No olviden suscribirse Y seguir a Cedric En todas sus redes sociales Vamos a estar subiendo Más videitos juntos Por aquí ¿Por qué no? Y pues nada Manténganse alertas De nuestros videos Adiós Más videitos juntos